Una ala bien hecha y le han pagado el codon por dentro Espera, espera, espera Espera a ti, hombre Esta animalita, ya no hacen nada La chava, eh Oye, que rica murada carne, amigo Y que comela Que duro esta chica No esta algo mal No me toque la mano porque acaba jugando animal Aquí agarre, ve Aquí mete la mano Aquí esta el cuchillo de la caja Esta puta es dura de aquí, compa Si, de allá es Mira que como es lo que arrastra Lo de ella Si, porque animal tiene cero Si, porque el animal tiene cero Si, porque el animal tiene cero Y agarrando ahí enfrente ¿A dónde? Destirándola un poco No, destirándola, o sea, agarrando la... Pero si que es dura esa puta ¿Si? Si, es dura 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 Esta puta aquí la rajamos Pero se la vamos a arrastrar Si la raja mal uno Si Si Se la va a acudear Si, es dura 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 No me voy a poner la planta aquí. No quiero. Y abajo. Ya salió a René. No. Y vamos a meter en el colegio. Tiene un bote. Bueno, tenia que quitarla. Con por molina. Pero resulta que... Que nos cocimos un bote bueno. Solo chiquito. Solo la mitad. No. 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 ¡Nanananana! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Torre! ¡Nanananana! ¡Cuidado! Puro pescado, nene Como va a pasar a la vida Puro pescado Puro pescado Puro pescado Puro pescado Con fiebra Con fiebra Con fiebra ¡Jale! Estirándola así Cuidado ahí en la mera Esto no estaba Esto no estaba Esto no estaba ¡Au! ¿Como vieron? ¡Jajaja! ¡Estaba buena! Buena táctica ¿2 metros cuánto midió? 2 metros... 7 pies con 3 pulgadas 3 pulgadas 7 pies 3 pulgadas ¿Como fue? ¿A dónde? Aguollo Aguollo 2 pies 2 yardas ¿Cómo fue? Casi 3 yardas 2 metros 30 mil D produto 5..... square 为什么 Di Sos ve 6 6 7 7 Sos ve ¿Qué es? 8 극 8 7 9 7 9 8 El cuero, ¿qué quieres atar, papi? La cola. La cola. La cola. La cola. Cuidado, te va de lado, ¿eh, niño? Papi. La cola. ¿Cómo mataron? ¿A quién? Qué raja le dieron, Karen. Compiérate. Compiérate. ¿Qué? ¿Qué? Compiérate. Este gel increíble, ¿qué quieres? Compiérate. ¿Qué? A ver dónde brinco, yo. Ahí le salió. Está que me abogará. ¿Qué es el papi? Daí, ya le habrá hecho como no estaba viendo a por fin. ¿Qué es, papá? ¿Qué es? ¿Qué es el que está pasando? ¿Colevia? ¿Por qué me agarra, papá? No, porque te estoy bien. ¿Cómo ha matado? Piedras. No, 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 no te voy, mami. No, papá. Mira que no estoy haciendo chiquitito, mire, mami. Esto igual lo que pida ya. Qué tal tiene. Una roba, pinta. No, mami, pega fácil, no? ¿Tú debes abrir la puerta? Si, te imagino la que, de ahí esto, así como, no te digo, yo digo que, zafándola de ahí, y después de ahí lo hacen así. No, después. ¿Pero es mi copero? No hay que jacar hasta el puerto de aquí. Es de ahí, de ahí son los de la cabeza, es de que jacarles. Es de que jacarles. ¿No? Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿No? Ya, ya, ya. ¿Ya, ya, ya? No, decía así, ya. ¿Cómo matará a Culevia? Ma. Ma. ¿Cómo matará a Culevia? ¿Cómo matará a Culevia? Con piedras, señor. ¿Qué tiene? ¿Cómo matará a Culevia? No, lo matará, eh. Con piedras, ¿eh? Es que yo digo... ¿Cómo hay que pegar? Zaparla primero de acá y de ahí agarrar lo que es la carne y ir despegando. Si, es que así se despega. Si, es que así se despega. Es que es esta potencia. Si, la voy a poner ahí en galpín tal vez. Es una tabla para que lo claves, para que te quede ancho. Hay que tener una tabla para que lo claves por los dos lados. Y le echas cal. Aquí, aquí. Es que van a pelar la culebra. Así, así se quede. No me importa lo que hay. ¿Por qué no voy a pelar? Para acá en el cuero. El cuero.